Sí, muchas gracias amables televidentes y allá directamente desde el máster de Telesanquil estamos directamente en el relleno sanitario El Cucharo. Vamos a dialogar con el capitán Rolando Ramírez quien está a cargo de un operativo que se cumple en este lugar. Capitán, buenas noches, ¿de qué se trata la situación? Bueno, muy buenas noches. Lo que estamos haciendo es unos controles teniendo en cuenta un cierre preventivo que la Autoridad Ambiental, la Corporación Autónoma de Santander, ordena el día ayer el relleno sanitario en Sacol. En ese sentido, en las horas de la tarde se envía a un personal policial con el fin de verificar que esa orden administrativa de cierre se esté cumpliendo y es cuando encontramos a dos vehículos, dos volquetas que pretendían ingresar con residuos sólidos a este relleno. Entonces lo que se está haciendo es únicamente el procedimiento de un comprando de tránsito e inmobilización de los vehículos por, uno, incumplir el decreto que dice que después de la una de la tarde se puede movilizar vehículos dentro del municipio de San Gil y lo otro, pues porque esos vehículos iban a ser ingresados a este relleno sanitario. Sin embargo, ¿los ingresaron e hicieron las respectivas descargas? ¿Ellos salieron vacíos? No, no, esos vehículos no fueron ingresados al relleno sanitario en Sacol. Necesitamos dejar la disposición en un parqueadero. Entonces se coordinó con la Secretaría de Gobierno y con la empresa Acuazán, se permitió que esos residuos sólidos se depositaran en el relleno municipal con el fin de que se pueda hacer el procedimiento como tal, que es inmovilizar el vehículo ya que se cometa la infracción de tránsito. ¿Qué sigue ahora, Capitán? No, estamos esperando ahorita que siga el procedimiento, dejar los vehículos a disposición en el parqueadero y las personas que asuman el costo del comparendo y seguir acá con los controles sobre esta medida a este relleno sanitario. ¿La misión de ustedes es mantener acá el control? Sí, vamos a hacer los controles, igual seguirán el día de mañana y estos días siguientes en el entendido de que tenemos conocimiento de que se pretende siempre burlar la autoridad y los controles que en este momento dio la autoridad ambiental, entonces seguiremos enviando personal para hacer estas verificaciones y si se encuentran estas alomanías, pues procederemos en lo que nos permite la norma. Capitán, muchísimas gracias. Este ha sido pues un informe especial directamente desde el relleno del cucharo, donde la autoridad policial está haciendo presencia con el fin de hacer cumplir la normatividad emanada de la autoridad ambiental. Sigan ustedes en estudios.